Por fin, luego de años de abandono, la Comisión para el Deporte de Quintana Roo destinó tres millones y medio de pesos para reparar la duela del gimnasio Nohoch Shukum en la capital del estado. Este gimnasio llevaba años con una duela defectuosa y donde la administración de Antonio López Pinzón, expresidente de esta COJUDEC, solo le mandaba a poner parches y remedios con clavos que al final eran una amenaza latente para los deportistas. Eric Arcila, el presidente de esta comisión en la administración de Mara Lezama, dijo que luego de la autorización por parte del Ejecutivo se inició con la remodelación y que al final ya ha sido entregada. Es una duela 99% con capacidad de rebote, muy amigable con las articulaciones, con las rodillas porque sabemos que hay muchos adultos mayores que usan este gimnasio. Para el próximo año tenemos planteado cambiar los aires acondicionados y reparar los detalles que tiene la alberca olímpica, bueno, sí, de 50 metros que tiene este gimnasio emblemático para nuestra capital y bueno, seguir supervisando que ya estamos a un 70-75% de avance. Para enero del próximo año estaremos entregando la unidad bicentenario en su primera etapa igual, que estamos viendo por partes, una inversión de 12 millones de pesos, más 10 millones de pesos en el centro de alto rendimiento, específicamente en la zona habitacional de nuestras y nuestros atletas. ¿En los 8 cuánto se llevó de inversión? 3.5 millones de pesos. Ah, es una cantidad considerable. Es un terreno que, bueno, no nos compete a nosotros ni a ninguna dependencia del gobierno del estado. Esta plaga que existe, esto fue un banco, entiendo que fue un banco de harinas, de azúcares, etcétera. Obviamente eso genera las plagas y pues se pasó, toda la duela estaba infestada. Además de que era una duela que ya tenía 25 años, me parece, que en el 98 se instaló, tiene mi edad. Y bueno, que ya necesitaba este cambio y se toma la decisión de tener esta duela sintética. Además del mal desempeño, el hecho que terrenos contiguos tengan termitas en sus patios genera que la duela fuera comida totalmente y este fuera otro problema que también afectó. Ante ello se invirtió y la nueva duela tendrá una garantía de hasta 15 años de vida útil. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.